Damas y caballeros, bienvenidos a el episodio número 36 de la fila, mi nombre es Juanini y durante los próximos 15-20 minutos vamos a responder el correo de las aventuras de Perle, junto con hablar de las cosas lindas de la vida, como por ejemplo, pues pasar un fin de semana tranquilo, sin hacer nada, lo que pasa es que esta semana ya entramos a trabajar de nuevo y es como, no, no quiero entrar a trabajar, de hecho es medio flojera decir eso, pero es algo necesario, es algo que hay que hacer y siempre es, siempre es bueno volver a hacer las cosas que uno tiene que hacer, para poder hacer otras cosas que uno quiera hacer, así que, no, no es malo, no es malo. Pero, no sé, no es tan lindo, pero lo que sí fue genial fue comer pastel después de mucho tiempo y comer brochetas de carne de la familia, o sea, no es carne de la familia, pero junto con la familia el fin de semana, lo cual también es genial, hacen un montón de cosas para relajarse en realidad, deshacerse o alejarse un poquito del computador y todo. Y lo otro, Game of Thrones, no sé si alguno de ustedes ve Game of Thrones, yo he estado poniéndome al día con la tercera temporada, antes de que llegue la cuarta y es como, Estoy ya como a un capítulo o dos de llegar al momento como grande dentro de la tercera temporada que es la boa roja, no quiero hablar de eso porque puede ser spoiler para muchos de ustedes, pero si ustedes no ven Game of Thrones tienen que verlo, porque es buenísimo. Ustedes pueden enviar sus correos a lafila.com o enviando su mensaje en el pie de página del sitio.com.com. De fondo, estamos viendo una ilustración que encontré en Deviantart. Yo siempre sigo a varios artistas del TSG y varios artistas que tienen que ver con Blizzard de una u otra forma. Y esta que ustedes pueden ver acá viene de parte de Lex Garner, él ha hecho un buen par de piezas para el universo de Warcraft en general y también hace varias otras ilustraciones para cosas de DC. Sí me parece que trabaja más con DC y un poquito también con Marvel, pero el tipo hace unas ilustraciones tremendas, así que sean fans de Marvel o de DC o de Warcraft, les recomiendo que se pasen por el canal. Ustedes pueden ver un link a la descripción del video a la ilustración que tenemos el día de hoy, que es Echo of Sylvanas, que es una reminiscencia a la... A Sylvanas en su forma de Echo en el final de los tiempos, en el final de los días. Que es esa mazmorra de Kata que mucha gente adoraba visitar porque se bugueaban de repente a los jefes y uno no podía acceder. Yeah, buenos tiempos. Ah, vamos a contestar un montón de preguntas y de hecho la primera pregunta que tenemos de parte de Gonzalo es muy interesante y creo que... Creo que no está claro y entrando ahora en terreno de hablar de Warlords, creo que es un poquito interesante hablar de esto. Gonzalo dice... ¿No crees que Mayef enloqueció por el simple hecho de haberse vuelto loca por la calavera de Gul'dan, la cual probablemente posea ya que Iridan perdió su gordura lentamente gracias a la calavera, la cual tal vez conserva las memorias de Gul'dan, ya que al no saber dónde está, ella pudo verlo robado? No lo creo, la locura de Mayef viene de mucho antes, viene de mucho mucho antes y es chistoso que lo preguntes porque hay todo un tema con la calavera de Gul'dan, nadie sabe dónde está, nadie sabe qué pasó con la calavera de Gul'dan. Pero definitivamente la calavera no causa locura, sino que la calavera de Gul'dan tiene un poder todavía que es bastante codiciado. Cosas de locuras, así como que hayan sucedido en Warcraft, no lo sé, por lo menos lo que más recuerdo que puede tener con Gul'dan, pero en realidad no fue por culpa de Gul'dan, fue el tema de Mayef, que fue corrompido por Sargras al nacer. Incluso cuando estaba, digamos, cuando era un feto, él fue corrompido por Sargras, pero cuando tuvo relación con Gul'dan, digamos, ya estaba corrompido. De la misma forma con Mayef, Mayef, digamos, tuvo siempre una idea muy cerrada de su labor, entonces el no haber cumplido su labor, que Ilians escape y etcétera, eso la lleva también a volverse loca, porque al final su vida era cuidar a Ilians, y cuando Ilians murió, ella ya no tenía un objetivo de vida, entonces tuvo que cambiar la mentalidad muy rápido, y eso es lo que causa la locura en realidad. Es como cuando tú eres un náufrago por 35 años y luego volves a la sociedad que está completamente cambiada, mientras antes se bailaba el Charleston, ahora se baila Justin Bieber, por ejemplo, que es asqueroso. Entonces, ¿cómo te enfrentas a ese nuevo mundo? ¿Cómo te enfrentas a todo eso que te perdiste por tantos años? Entonces, es un shock demasiado fuerte, y yo creo que esa es la causa por la cual Mayef se vuelve loca al final. La siguiente pregunta viene de parte de Jorge Toledo. Quiero hacerte una pregunta sobre WoW. Hace unos días estoy probando la versión Starter de WoW, que es la versión gratis de nivel 20. Estoy pensando en comprar la versión completa hasta Kata digital, de hecho, sí, está bien, y luego Pandaria también digital. ¿Cuando compras la versión digital del juego, y supongamos que por alguna razón la PC donde esté instalado el WoW se descompone y no puedo recuperar nada, ¿se puede descargar el juego de nuevo de WoW e instalar el juego de nuevo sin ningún costo hasta la versión que yo tenía comprado? Sí. De hecho, si tú ya estás jugando la versión Starter, que es de nivel 20, tú ya tienes el juego completo. Porque lo que tú descargas es el cliente para jugar, pero lo que te permite jugar las cosas es la cuenta. Entonces tú puedes bajar el juego la cantidad de veces que quieras y ni siquiera necesitas una cuenta para eso. Lo que sí te permite jugar es, por supuesto, la cuenta. Entonces tienes que crearte la cuenta obligadamente, pero si, por ejemplo, tú formateas el equipo, tú solamente, cuando ya tengas todo listo de nuevo, entras a Battle.net, entras con tu cuenta, vas a descargar los clientes de juego mientras pasa el gas. ¡Hey! Tú simplemente descargas el cliente de juego de nuevo de WoW y te va a instalar todo tal cual como estaba. Porque, digamos, todo lo que te permite jugar el WoW está en la cuenta, así que no necesitas pensar que el programa es lo que hace todo. No, es la cuenta lo que hace todo. Así que simplemente baja el juego de nuevo desde Battle.net y estaría listo. La siguiente pregunta viene de parte de Pedro. Juanín, en Meseta de la Fuerte del Sol, ¿Kiljaden murió o fue expulsado a su mundo? Y si es así lo veremos en alguna expansión. Pues, Kiljaden no ha fallecido. Kiljaden fue empujado hacia su reino. Y yo creo que no está muerto de ninguna forma, pero sí está como muy, muy picado con Azeroth. Porque fue como, yo quería conquistar ese mundo. ¿Por qué toma tanto tiempo? Arquimond se murió y... ¿Por qué toma tanto? Entonces debe estar muy, muy picado. Aparte que Sargera le dice a Kiljaden, hey, destruye ese mundo. Ok, y Kiljaden va. Y ahora que Kiljaden fue y lo sacaron a batadas, yo creo que tiene mucho rencor, tiene mucho resentimiento en contra de Azeroth. Así que es muy probable que lo veamos en alguna futura expansión, simplemente no sabemos cuál. Pero es posible, es posible que lo veamos. De hecho, lo vamos a ver en algún punto. Porque obligadamente tenemos que volver a Kiljaden, porque es un tipo malo que tenemos que matar. La siguiente pregunta viene de parte de José Antonio. ¿Me puedes decir si en Warlords los sets de modo desafío de mazmorras van a ser más fáciles de sacar? O cuando entres te van a bajar el nivel de ítem hasta 90 y el nivel de equipo también. Pues, lamentablemente, los modos desafío de mazmorras de Pandaria van a estar cerrados cuando Warlords salga. De hecho, me parece que anunciaron que faltaba poquito para que cerraran definitivamente todos los modos de desafío. Voy a re-revisar eso porque realmente no me recuerdo. Pero sí recuerdo que hay un tema con las temporadas de modo desafío. Dice aquí que la temporada de modo desafío va a llegar al final. Antes de que salga el parche que viene. Y esto fue lanzado el 13 de febrero. Y el 17 de febrero se lanzó el parche 547. Por lo tanto, yo creo que... Me parece que fue ahí cuando ya se cambió todo eso, digamos, para que los modos de desafío terminaran. Voy a buscar más esa información. Pero si por esas casualidades de la vida tú vas a hacer los modos de desafío ahora y no puedes obtener las recompensas, es por eso. Porque la temporada se cerró. Nunca nadie dijo que había una temporada, pero al parecer hay temporadas. Así que ya no puedes... Si es así, ya no puedes obtener las recompensas del modo desafío. Lo cual es lamentable, pero bueno. Y también respecto a eso. Si please piensas en el modo de logro ligado a la cuenta. Digo esto porque lo hice con mi pali y costó harto. Pero ahora tengo un cazador y un caballero de la muerte nivel 90. Y la verdad, pensar en hacerlo en desafío con cada uno de nuevo me da escalofríos. Pues sí, es ligado al personaje, no es ligado a la cuenta. Y no creo que Blizzard tenga intenciones de hacerlo ligado a la cuenta. Porque eso involucra que tú simplemente lo hagas con un personaje y se acabó. La idea es que tú también te pruebes con todos los personajes que tengas. Entonces eso involucra un montón de cosas. Además que el contenido estaría como súper fácil de acceder. Así que no creo que eso suceda en el futuro. Pero de nuevo, trata de informarte y trata de ver dentro del juego. Porque yo realmente no recuerdo y no entiendo bien si es en este parche, en el 547, donde se cierra la temporada. Me parece que no. Sí, me parece que no es en este parche. Pero de todas formas revisa, porque puede que haya sido en este parche donde se haya cerrado la temporada. Mucha gente estuvo como súper detrasada. De hecho, Harum, que es la persona que pone el fanart en Facebook, estuvo preguntando el otro día. Así como, hey, alguien hace modo desafío. Y al final terminó sacando todas las recompensas. Así que, es posible. La siguiente pregunta viene de parte de Gaspar. Y tiene un montón de preguntas. Nos sigue hace un par de años. Muy bien. Hemos visto que en Warlords van a llegar los nuevos modelos de las razas clásicas. Y más adelante, según he escuchado decir, van a incluir los Blood Elf y los Drenites. ¿Crees que se remodelarán los sistemas clásicos y los de Porn and Crusade? Con todo lo de Kata en el nivel 1.60 obtenemos ítems que tienen muy buen aspecto. Porque son nuevos. Aunque, aún así, siguen existiendo aquellos ítems cuyos gráficos son bastante feos. Peor aún, cuando pasamos a Outland, con nuestra linda ropa nueva de Kata, nos encontramos con que los objetos tienen un aspecto horrible. Claro, no se ha modificado casi nada de lo relativo a Burning Crusade. Pero, ¿tú crees que lo actualizarán? Los geniales nuevos modelos se verían a horribles con ítems viejos. Goblins, Wargens, Pandaren, lucen muy feos con esos ítems viejos. Pues, no lo creo. Hay un montón de... Pensando en la respuesta correcta para esto. Más que remodelar los ítems clásicos, yo creo que es una cosa de retexturizar los ítems clásicos. Porque todo va en la textura. Si tú empiezas a ver técnicamente los ítems, hay muy pocos ítems que tienen un modelo en sí. Las sombreras, el casco y la capa tienen modelos específicos. Y las armas, por supuesto. Pero todo el resto de los ítems son texturas que se muestran encima de un personaje. Entonces, a lo mejor, retocar las texturas puede que sea buena idea. Pero no creo que sea algo que Blizzard quiera hacer en este mismo momento. Yo creo que va a empezar a hacerlo con tiempo. Tal y como las reliquias de Aseo de Grimmar. Que uno puede obtener cuando uno mata Garrosh, me parece. Esas reliquias de hecho son ítems de PvP, pero que tuvieron sus texturas rehechas. Digamos, para que se vieran más lindas. Pero por el lado de los ítems no veo mucho. Y lo de los Blood Elf y los Drain Eyes, eso sí es cierto. Van a ser los de nuevo. Y de hecho, si tú vas a la página de Warlords. Que es warlordsofdrainor.com Tú vas a poder ver que están los botones. No están los modelos, pero están los botones. Entonces existe la intención. Ahora va algo bastante personal. También dice Gaspar. Cuando hace un par de años vi el aviso de Cata y la gran noticia de poder volar en Azeroth. Y que muchas zonas iban a ser modificadas para poder verlas desde el aire. Me dije, oh, si las ruinas de Lordaeron serían geniales. Pensé eso luego de ver imágenes de Gileas. Las cuales eran increíbles. Pensé que antaño Lordaeron, el epicentro de la antigua alianza. Uno de los reinos humanos más poderosos. Imaginé que harían un gran trabajo con sus ruinas. Y que incluirían nuevas misiones allí para los renegados y de bajo nivel. Pero al ver lo que hicieron me decepcioné bastante. Es decir, la gran capital de Lordaeron es únicamente el castillo y su patio. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Debieron haberle dado más importancia a este gran lugar histórico? Sí y no. Lo dije en el episodio de la fila pasado, me parece. Que nosotros lo que vemos en el juego es una representación minimizada del Azeroth real. Entonces, en términos de aspecto, la capital de la alianza Lordaeron es muchísimo más grande de lo que nosotros vemos en el juego. Y por supuesto, hay más casas alrededor y todo. Solamente que no las vemos en el juego porque no son necesarias. Ahora bien, sobre misiones que respecten a los renegados. Yo creo que todo eso tendría que suceder en entrañas, en la ciudad que está debajo de Lordaeron. Porque esa es la zona de los renegados. Ahora, misiones así como para los humanos y cosas, yo creo que sería como imposible. Porque eso forzaría el PvP y el gankeo y mucha gente iría a hacer misiones. Y sería como, me mataron todos allá porque son mala onda. Eso es lo que sucede. A Swanheart nos manda otra pregunta. Le echaba de menos a Swanheart. No había preguntado hace rato. Hola Juanina, hace un tiempo se hizo una remasterización de la clásica aventura Monkey Island 1 y 2. Lo cual es muy bueno. El año pasado salió a la venta una nueva edición de Age of Empires 2 en HD. Que incluye cuatro nuevas campañas y soporta otras resoluciones. Entre paréntesis, creo que van a ser Age of Mythology. En alta definición. Lo cual es genial. La pregunta es, ¿es posible que Blizzard edite Warcraft 1, 2 y 3 y con sus respectivas expansiones el motor gráfico de Starcraft 2? Creo que sería una gran jugada por parte de la empresa. Ah, en el motor gráfico de Starcraft 2. Ok, ya, ahora entiendo la pregunta. Que es, usar el motor gráfico de Starcraft 2 para hacer Warcraft 1, 2 y 3. Lo que se sabe es que Blizzard está activamente trabajando en remasterizar, o sea, en lanzar los juegos clásicos gratuitamente para los jugadores. Actualmente, tú puedes jugar Blackthorn, el juego de Super Nintendo de Blizzard. Lo puedes jugar en PC. Pero no tiene gráficas diferentes, son las mismas gráficas. Solamente que con accesibilidad para el PC y es completamente gratis. Lo pueden bajar en la cuenta de Battle.net en reparentesis. Ustedes van a descargar clientes de juego y ahí va a estar al final. En clásicos de Blizzard. Si ustedes tienen Diablo 2, por ejemplo, registrado, les va a aparecer junto con Diablo 2. Ahora, sobre Warcraft 1, 2 y 3. Editarlos y lanzarlos como juegos en sí, no lo creo. Lo que sí dijeron es que van a lanzar, o creo que están trabajando en Warcraft 1 y 2. Así como, no hacerlos de nuevo, sino que adaptarlos para que funcionen, por ejemplo, en Windows 7. O en Windows 8, o en Windows XP, por ejemplo. Y que funcionen bien. Y que soporten, digamos, las diferentes resoluciones. Pero, así como rehacerlos desde cero, yo creo que no. Porque eso involucra... Eso al final involucra hacer 3 juegos. Y el tiempo para hacer 3 juegos es enorme. Y aparte que la gente reclamaría así como, hey, queremos multiplayer con esto. Entonces, hay todo un tema que hay que hacer por detrás. Que es de balance, etc. Y yo creo que Blizzard no tiene el tiempo para eso. Porque al final, Warcraft, World of Warcraft, es lo que está pegando más que el resto. De que sí van a lanzar esas cosas, es posible que sí vayan a lanzarlas. Pero como eran antes. Así como un clásico para todos, digamos. Porque no mucha gente jugó eso en ese tiempo. No mucha gente jugó Warcraft 1 y 2. O sea, un montón de juegos lo jugó. Pero ahora que Warcraft es mucho más popular. Yo creo que mucha gente ahora estaría muy agradecida de jugar esos juegos. Tal como eran antes. Y jueguen Blackthorn. Porque ese juego es genial. La siguiente pregunta viene de parte de Ciro Cercerus. Déjame ver cuánto tiempo... Ya, llevamos 18 minutos. Es bueno. Ciro pregunta... ¿Cuál fue la postura de los Draenei durante la serie de Ogrimmar? Él no ver a su líder en la cinemática final es muy llamativo. Pues sí, no está... Bueno, no está en la cinemática per se. Pero me parece que tampoco está en la sala. Voy a tener que buscar imágenes de eso. Porque yo no me recuerdo bien. Lo que sí... Velen aparece en la portada de Crímenes de Guerra. Que es el nuevo libro de Chrissy Golden que va a salir por ahí por junio de este año. Y sale ahí Velen. Si ustedes siguen a las aventuras de Velen en Facebook. Ustedes seguramente vieron la imagen. Es genial. Pero si aparece Velen en esa portada. Yo creo que vamos a escuchar y vamos a ver un poquito de él. Sobre lo que él piensa sobre todo este conflicto. Así que... Ojalá salga algo ahí. Pero... No estoy muy seguro cuál puede ser la postura de los Drenice. En realidad. Porque no tienen mucha postura ahí. No tienen mucho que pitar. Pero bueno. Vamos a terminar con un correo de LSAR. Que nos manda una nueva ilustración. Ustedes pueden seguirlo en LSAR. Eso es E-L-E-Z-A-R-D.debientart.com Y nos dice... La pregunta. Primero. Aunque esta pregunta la posteó en el foro oficial de WoW. Me gustaría saber tu opinión personal. Sobre el nuevo diseño de las humanas. Están geniales y todo eso. Ok. Pero... ¿Crees tú que vayan a corregir ese horripilante forma actual de caminar? Tipo incontinencia urinaria. Digo... Si hoy es desagradable el modo de caminar de las humanas. ¿Crees que con los nuevos gráficos se vería aún más inconsecuente? La relación gráfico versus movimiento de las nuevas chiquillas. Pues las nuevas chiquillas. Yo creo que van a... No necesariamente van a cambiarlo completo. Pero sí van a tomar un poco la esencia del caminar. Ahora bien. Si tú ves los... Los previos de animación. De hecho en YouTube nosotros pusimos un... Un previo de... De las animaciones de algunos de los modelos. Específicamente las enanas. No. Los enanos. Los gnomos. Los orcos. Y las gnomas. Y todos ellos tienen una comparación del antes y el después. Mientras caminan. Y la diferencia es bastante notable. Entonces es probable que cambien un poquito el modo de caminar. Y lo arregle un poquito para que no parezca como si tuviesen incontinencia urinanaria. Según dices tú. Ahora bien. El modelo de las elfas. El modelo de las humanas. Perdón. Tienen... Buenas piernas. El modelo antiguo. Tiene unas piernas bastante... Grandes. Ahora con el modelo nuevo. Las piernas como que se rebuscaron un poquito. Son más duritas. Se ven más duritas me imagino yo. No sé. Nunca... Nunca he tocado un... El... 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 El tuto de una... De una humana en Warcraft. No voy a hablar de la vida real. Ese silencio. Fue genial. Pero... Yo creo que con el nuevo modelo van a tener que hacerlo de nuevo. Van a tener que hacerlo de una forma tal que la humana realmente camine como una humana normal. Caminando por la calle. Y no como una humana que tiene... No sé. Un caballo entre medio de las piernas. Y la segunda pregunta. Alguna vez te pregunté sobre si era posible que así como nosotros entráramos al portal. Si podría ser que desde el pasado de Draenor pudieran pasar a nuestro mundo. Presente. Algún miembro de la Horda de Hierro. Y tú me explicaste claramente pero pensé. Hey. Si ellos pueden venir a nuestro mundo entonces podrán provocar algún cambio tangible. Alguna destrucción de algo. No sé. Y tomando en cuenta ese ejemplo nosotros al llegar al pasado de Draenor. Lleguaremos al pasado real de esa zona. Pero a una línea temporal diferente. Sí. Sí. O sea lo que hagamos allá no afectará a nuestro presente. Eso lo has explicado tú. Y en todas partes también. Pero a pesar de eso quiero ser el porfiado de la clase y preguntar. ¿Realmente esa línea temporal es tan tan paralela? O quizás en una de esas quien sabe probablemente podría afectarse algo en el presente. Creo que sería un poquito fome que fuese así. Tenemos a Kargath. Que se ve con pelo crecido y su mano cortada. Como era antes de beber la sangre de Manoroth. No Mactheridon. Si lo matamos allá. ¿Realmente nuestro presente seguirá siendo el orco rojo sin pelo con ambas manos cortadas en la instancia de Outland? O si muriese Belen en Draenor o cosas así. ¿Es realmente tan intocable nuestro presente con respecto a Draenor que visitaremos? ¿Es la respuesta? Esa es la respuesta. Sí. De hecho. Bueno. Hay un spoiler. Sobre. Sobre la zona de la alianza en Draenor. Muchos de ustedes lo han visto. Yo no voy a hablar de ello. Pero muchas ruedas de prensa de WoW que fueron invitadas a un evento en California. Los fansites latinos no fueron invitados por alguna razón. Creo que fue por tema de recursos. Lo cual nos pone muy tristeza. Pero comentaban ahí que sucede algo. Muy importante. Y viendo ese spoiler. Yo sé lo que es. Pero no les voy a decir. Le hice la pregunta a Dave Kozak. Y me respondió en Twitter. Dave Kozak. De hecho lo pusieron en MMO Champion. Fue así de genial la respuesta que me dio. Voy a buscarlo ahí nomás. Pero yo le pregunté a Dave Kozak con mi cuenta personal de Twitter. Que es arroba juanimbombin. Para aquellos que están interesados en eso. Le pregunté una pregunta sobre cosas temporales. Si Drek'thar en Draenor muere. Significa que el Drek'thar de Valle de Alterec también se muere. Y lo que me contestó él fue que Warlords toma lugar en un Draenor alternativo. O sea que los eventos que suceden ahí. No van a cambiar nuestro pasado. Pero sí están amenazando nuestro presente. Lo que significa eso. Es que la Horda de Hierro. De ese universo alternativo va a venir a Azeroth. En el evento de lanzamiento. Y creo que en el inicio de la expansión. De hecho cuando tú empieces la expansión. No vas a pasar inmediatamente a Draenor. Sino que va a suceder algo aquí en Azeroth. Y luego vas a ir a Draenor. Y esa es la forma en que Draenor en Warlords afecta el presente. O sea nosotros vamos a ver orcos saliendo de ahí. De un portal rojo. Y nosotros vamos a decir. ¿Qué onda? ¿De dónde vienen estos? Y es ahí donde nosotros entramos al portal. Y todo lo que sucede a pasado el portal. Ya sucede solamente en Draenor. Si nosotros detenemos a la Horda de Hierro. Cuando salen del portal hacia nuestro mundo. Ahora. Eso es toda la participación. Y eso es como todo lo que va a afectar. Pero la historia real. O sea la historia de esta línea de tiempo. No se va a ver afectada. De nada. De ninguna forma. Así que. Bueno si. En el caso de que muriese Velen en Draenor. El Velen que nosotros conocemos aquí en Azeroth. No sufriría ningún cambio al parecer. Así que eso es interesante. Porque sería como. Doble. No sé. Vamos a tener que ver. Cómo se maneja en. En las situaciones específicas. Pero en general. No vamos a ver. Las acciones de Draenor. Afectando el pasado. De nuestra línea de tiempo. Común. Así que. No te preocupes por eso. Y. Déjame ver si tenemos tiempo. Para contestar una más. No. No tenemos tiempo. Para contestar una más. Lo pasamos un poquito más. Pues. Lo vamos a dejar hasta aquí. Fernando. Vas a tener que esperar. Lo siento. Ah. Pero es su primera pregunta. Ya. Contestémosla. Espero poder jugarlo oficial. En el transcurso del año. Y me gustaría alcanzar. A disfrutar el contenido. De Pandaria. Antes que el juego se actualice. A Warlords. ¿Cuánto estimas que le queda a Mists? Me refiero. ¿Cuántos parches antes de que finalmente termine la expansión? ¿Y crees que el final definitivo de Pandaria. Tenga algo que ver con Jaina? Debido a que. Con la expulsión de los Atracasol de Dalaran. Avivó aún más los conflictos. Entre las facciones. Tomando en cuenta que Dalaran. Era un santuario para ambos bandos. Pues. Dalaran técnicamente. Todavía es un santuario para ambos bandos. Ah. Pero. Cuando yo creo que puede. Así como terminar. Entre comillas Pandaria. Porque Pandaria va a estar ahí. Para que lo juegues. No hay drama. Pero. No sé. Como dije hace un ratito. Crímenes de guerra. El nuevo libro de. El nuevo libro de Christy Golden. Sale el 9 de junio. De hecho. Déjame buscar. Déjame ver cuándo salió Tides of War. Tides of War. Que es el libro de Jaina. Salió el 24 de agosto del 2012. Y el parche. 5.0. Parche 5.04 perdón. Salió más o menos por esa misma fecha. O no. A ver. Si. 28. El 28 de agosto de 2012. Salió el 5.04. El 24. El libro. Salió el 24. Entonces. Esto es. Especulación. No estoy diciendo absolutamente nada que sea verdad. Pero. Así. Viendo esa. Viendo esa. Esa relación. Y habiendo dicho. Que el libro de Crímenes de guerra. Sale el 3 de junio. Yo creo que podríamos ver. El parche 6.0. En junio. O si no en agosto. Una de las dos. Porque así tendrían que estar a la par. Digamos. El evento que va a suceder. Pre-Trainor. Con el libro. Eso significa. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Tres meses. En tres meses más. ¿Y cuándo empezó la beta de? Ok. Tengo que empezar a ver estas cosas. Porque. Y sorry que lo vea ahora en vivo. Pero se me acaba de ocurrir. Así como. La beta. De Pandaria. Empezó el 21 de marzo. Entonces. Entonces será posible que este mes. No sé. Vamos a tener que ver. Pero. Viendo. Viendo el tiempo. Voy a empezar a investigar esto. Porque. Ya. Se me están. Se me están encrispando las manos. Pero. No sé. Dale unos. Tres meses más. De Pandaria. Así. Parche 5.4.7. Así que eso. O si no. Dale un poquito. Dale cuatro meses. Así como agosto. Para que salga el parche. Pre lanzamiento. Si es que todo va bien. Si no. Podría ser incluso antes. Así que. Va por ahí. Pero. Tomando el libro. Como punto de referencia. Yo creo que sería junio. Digamos. Cuando ya se. No. No es que se acabe el contenido de Pandaria. Pero. Cuando ya empecemos a ver. Contenido de la. De la próxima expansión. Por lo menos el evento pre-expansión. Que sería como lo principal. En fin chicos. Los dejo con esa especulación. Porque. Me gusta dejarlos colgando. Recuerden visitar. Lasaventuras de Perle. Punto com. Estamos recibiendo donaciones. Por supuesto. Mateo de Círculo del Valor. Donó 10 dólares. A las aventuras de Perle. Quiero poner. Quiero mencionarlo. Muchísimas gracias a. A Linino. Por hacer esa donación. Y ustedes también pueden hacerlo. A través de Paypal. Estamos. Estamos viendo el tema de. Tireno mail. Porque. Compran unas comisiones. Muy muy altas. Pero. Ahí vamos a ver. Qué sucede. En fin chicos. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Conmigo. Durante el día de hoy. Esta semana. Vamos a lanzar. Un video de Hearthstone. Un video de WoW. Y un video del parche 2.0. De Diablo 3. En caso de que ustedes. No lo hayan visto. Así que. Hecho. Que estén muy bien. Un abrazo y no todos. Y disfruten sus tecitos. Chau.